Como les comentaba hace unos momentos, donde más se combate la violencia contra las mujeres parece que es en el papel, en los discursos y en algunos cambios legales, pero esto no impacta aún de manera decidida las prácticas de las diversas dependencias ni las políticas públicas a las que les falta mucho para volverse una situación normal en Guanajuato. Kenia Velázquez se encuentra conmigo, ella realizó esta investigación, platicó con varios especialistas, además de que recopiló el avance de algunos de los casos de violencia de género que se han presentado en Guanajuato, para revisar qué está pasando ahí, por qué es tan complicado hacer justicia en estos casos. Kenia. Buenas tardes. Pues sí, el seguimiento que hemos dado a los casos Cala y Julio César, pues bueno, no avanza. Entonces fuimos a hablar con especialistas, pero nos damos cuenta que no sólo esos, sino en general los temas de violencia contra la mujer siguen sin atenderse debidamente. Alguien me decía, bueno, Giovanna Rocha, que es una de las entrevistas, decía, el estado de Guanajuato se aplicó cuando estaba la emergencia de la alerta de género, que hicieron todo para evitarla, pero ya volvieron a la normalidad. Y lo cierto es que las mujeres no saben qué tienen que hacer. En el caso de las víctimas de estos dos casos son mujeres que tienen un título universitario, mujeres preparadas, y ahí en esta historia vamos relatando. Digamos, con recursos. Con recursos, una de ellas es abogada inclusive. Y no les ha sido fácil seguir este camino, porque no hay las señales claras, las indicaciones concretas, a dónde tiene que ir una mujer, cuáles son los pasos a seguir. Cada día se crean nuevas ventanillas, como pasó en la Universidad de Guanajuato, pero ninguna resuelve, ¿no? No, y es ir a contar, aparte físicamente están separadas, o sea, si vas al Instituto de la Mujer, si vas al Ministerio Público, etc., a derechos humanos, en este caso que fueron funcionarios los agresores, inclusive pues tienes que, si estás en otro municipio, tienes que venir a León. O sea, son muchas complicaciones para las víctimas. Entonces, bueno, yo platiqué con Javier Cruz Angulo, que es investigador del SIDE, le pedí su opinión sobre estos casos, y bueno, que nos dijera cómo ve él desde el exterior a Guanajuato en estos temas. Vamos a ver. Si quieren, nada más comentamos que Javier Cruz Angulo es el abogado que estuvo en casos como el de Lucero. El de Carla Silva. El de Carla Silva también, y bueno, sigue trabajando en Guanajuato con estos temas. Es además de investigador universitario y abogado litigante, ¿no? Así es. También de la Clínica de Interés Jurídico del SIDE. Si quieres, lo vemos. Sí, vamos a verlo. Sí, el caso del regidor hay que abordarlo con toda claridad. A ver, el caso del regidor es realmente terrible que el Tribunal Superior de Justicia se haya confundido en un tema de un requisito de procedibilidad, de un tema de competencia o jurisdicción, que fue lo que se puso a discutir el tribunal. Es muy complicado que el tribunal no pueda distinguir entre un tema de procedencia y un tema de jurisdicción o competencia. Terrible. Y el del regidor es muy penoso, creo que hoy para el Poder Judicial y más allá que no se haya iniciado el procedimiento ante el Congreso para poder ponerlo a disposición de la justicia. O sea, ¿qué tiene que suceder cuando una persona cometió un delito, ya se dijo que cometió el delito? Iniciar en el Congreso para que el señor enfrente la justicia y obtenga la sentencia que termine un juez. Esto no tiene gaya ciencia, no hay que reformar la Constitución del Estado, la federal, no, nada. Hay que aplicar la ley. No, en el caso de un académico que agrede a una mujer, otra vez, aplicar la ley de igual circunstancia, traérselo, llevárselo al Ministerio Público, tratar bien, o bueno, tratar con los mejores protocolos estándares a la víctima del delito porque la proteja, el sentido, pero aplicar la ley son cosas tan obvias como aplicar la ley. Que eso es lo que hace falta. Sí, o sea, dicen, ¿qué modificamos? Nada, apliquen la ley, no hay… Ya hicieron los cambios legales, pero de todas maneras son letra muerta. Por eso desconfía uno de las reformas legislativas cuando creen que con eso se solucionan los problemas, si luego en la práctica no tienen consecuencias. Bueno, él hablaba, en la entrevista a mí me decía, bueno, ¿para qué aumentan penas si no se aplica la ley? Los casos de impunidad son altísimos. Y bueno, hace énfasis, por ejemplo, en algo muy sencillo, yo digo que es muy sencillo, pues, en el caso del regidor Julio César, pues la PGR no ha cumplido, digo, la Procuraduría Estatal… General de Justicia del Estado. No ha cumplido con su parte de solicitar el desafuero. O sea, nadie sabe que los detiene. Yo busqué a gente de la Procuraduría, pedí en varias ocasiones, inclusive unos minutos antes de entrar, nadie me ha contestado. Queremos saber… Para informar al Estado en que se encuentra eso en este caso. Sí, en qué van con eso. Habría que decir que la primera parte del caso, la Procuraduría hizo el trabajo de presentar el asunto ante un juez, pero que ahí fue lo que se refiere a Cruz Angulo, de que el Poder Judicial discutió los temas de la procedencia y de la esfera a la que le tocaba eso y decidió que, como el regidor tenía afuero, no obstante que había pedido una licencia y que había un suplente en funciones, no le tocaba. Y eso retrasó notablemente el asunto. Es en esta segunda parte donde no se ve a la Procuraduría yendo al Congreso… Así es. Eso fue… Por un juicio de procedencia contra el regidor. El 6 de abril, cuando la jueza se declara incompetente. Entonces, bueno, ha pasado todo este tiempo y ayer comentaba mi compañera Carmen Pizano que inclusive se atrasa el procedimiento administrativo que le están siguiendo en el Ayuntamiento de Guanajuato porque no se ha entregado el expediente completo. Entonces, son cosas que, bueno, de qué sirven los protocolos, las firmas, las fotos, los decretos, todo lo que quieran, si no se cumple cada una de las instancias con la parte que le toque. Y en este caso, que la regidora Giovanna Rocha, ella dice, pues a mí se me hace que hay un acuerdo, ¿no? Se están pagando favores el PRD y el gobernador. Y algunos pristas. Ah, también. Sí, ¿no? Porque no avanza esto de manera inexplicable. Entonces, bueno, pues en los otros casos no mediáticos, que no hay políticos ni nadie interviniendo, pues… Peor aún. Peor aún. Y bueno, también opinó sobre esto Verónica Cruz, del Centro de las Libres, que ella ha estado acompañando a ambas víctimas en estos procesos y, bueno, nos habla, nos da su opinión. Vamos a escucharla. Los casos de violencia contra las mujeres nunca tienen prioridad. Nunca se hace todo lo necesario porque haya sanciones ejemplares, pero sobre todo eso sirva para prevenir otros casos y para darle certeza a las mujeres de que este Estado está preocupado, sea la universidad, sea el municipio, sea el Estado, por la violencia contra las mujeres. Nunca saben qué hacer, ¿no? Siempre es la sociedad civil la que tenemos que estar marcando las pautas y es mucho más trabajo para la sociedad civil, trabajo que no nos corresponde porque, en teoría, pues es el Estado el que es el responsable de garantizar eso, el acceso a la justicia en principio, aunque sea, ¿no? Luego una reparación del daño y luego la garantía de la no repetición, que significa eso, ¿no? Cómo previenes casos futuros. Pero al mismo tiempo la Procuraduría no le apura en meter al Congreso el que lo desafueren, ¿no? O sea, para la víctima está clarísimo, o sea, me pasó lo que me pasó, o sea, finalmente el mensaje es no me creen, ¿no? Parece que todas las estructuras tienen que indagar si pasó o no pasó, porque finalmente en todo este proceso lo único que demuestra el Estado es que no le crea a las mujeres que viven violencia. Y por eso yo creo que el Estado tiene que ponerse las pilas porque si no están mandando un mensaje equivocado. Si las mujeres empezaban a denunciar, si las mujeres en todos los ámbitos, en la universidad, o sea, es una movilización de las víctimas de denunciar, pero si no encuentran justicia, si son procesos tan tardíos, procesos desiguales jerárquicamente para acceder a la justicia, el mensaje que están mandando es pésimo. Es decir, no le creen a las mujeres, no habrá justicia y el Estado no se está poniendo las pilas en resolver un problema que ha sido por muchos años una demanda social muy fuerte. Las mujeres tenemos que vivenciar los derechos porque será la única forma en que creamos en nosotras mismas y como ciudadanas en el ejercicio de exigir al Estado que cumpla con sus responsabilidades. Entonces estos casos, estos tres casos, Carla, la UG y del regidor, la víctima en el caso del regidor de la capital, son ejemplares en ese sentido. La sociedad tiene que entender, tenemos que ir cambiando el chip de que tiene que haber acceso a la justicia, sí o sí, porque para eso está el Estado y nos tiene que garantizar eso a las mujeres, una vida libre de violencia, lo que eso signifique, y justicia lo que signifique para cada una de las mujeres. Y sí o sí tiene que haber políticas de prevención para que esos casos dejen de existir en todos los ámbitos, no sea la universidad, el ayuntamiento, pero por otro lado nosotras y las víctimas solo vemos que nos toca mucho trabajo por seguir, seguir presionando y no dejar ahí, pero al mismo tiempo tenemos que hacer mucho trabajo con las víctimas porque caen en desánimo, no de ya, mejor esto, y nosotros decimos, no, no lo podemos dejar así, tenemos que seguir y tiene que haber justicia porque ellos son los que tienen que aprender eso, a creer que las mujeres somos víctimas de violencia, que nos pasa lo que nos pasa, pero sobre todo que su responsabilidad la tienen que cumplir, porque no podemos, eso, no podemos dar concesiones y sí, aunque nos cansemos a veces de estar en la lucha todos los días, exige y exige, pues tenemos que sacar de donde no hay recursos de vida para seguirlo haciendo, porque si no, esto estaría peor. Muy bien, bueno, la relevancia es que estos dos casos son emblemáticos, han estado en los medios por mucho tiempo, qué pasa en los casos que no han estado en los medios, porque no los hemos conocido, en parte porque las víctimas no se han animado a denunciar, en parte porque han denunciado, pero solamente lo han hecho en las instancias, en estas múltiples ventanillas existentes. Sí, y bueno, sabemos de casos de muchos tipos de violencia que hay, que, o sea, la víctima tiene que demostrar, en alguna parte lo dice Verónica Cruz, o sea, la autoridad no le crea a la víctima, entonces la víctima tiene que llevar todos los recursos, todas las pruebas, hacer todo. Ser su propio ministerio público. Así es, ¿no? Y hasta saber un poco de leyes para entender cómo está eso. Y si falta cualquier prueba mínima en opinión de ministerios públicos, de jueces, desechan casos. Entonces, por eso luego las estadísticas son tan bajas. Y Giovanna decía, ¿para qué invitan a las mujeres a denunciar si no tienen la capacidad? Y teléfonos y números telefónicos que se ponen espectaculares y todo, pero esto es nada más propaganda. Claro, porque en fines prácticos pues no funciona, ¿no? Entonces, bueno, es un asunto de todo el Estado en conjunto que tiene que aplicarse para atender esto y por eso, bueno, pues sigue la violencia porque hay mucha impunidad y… Es que es epidémica, así venía haciéndolo, se supone que estos mecanismos iban a atenderlo, pero se ve que hasta ahora no caminan, no aterrizan, hay que seguir empujando. Y además, iluminar estos hechos para que la gente se dé cuenta que no porque ya se firmó una ley y se colocaron algunos espectaculares en las carreteras de Guanajuato, el problema está solucionado. Bueno, gracias, Kenia. Gracias. Vamos a una…